El próximo domingo 10 a las 12 del mediodía te esperamos aquí en la plaza de Colón de Madrid para concentrarnos en favor de la España constitucional, del futuro de nuestra nación frente a aquellos que quieren romperla y frente al gobierno rehén de los separatistas que negocia nuestra libertad, nuestra legalidad y nuestra convivencia a cambio de permanecer en el poder. Por España, yo voy. ¡Gracias por ver el video!